Seguimos con más informaciones. La alcaldía de Santo Domingo Este subastó una jipeta Toyota Land Cruiser color negro año 2017 asignada al alcalde para adquirir dos vehículos de menor costo con el dinero sobrante comprar piezas para ser utilizadas en el acondicionamiento del parque vehicular. El Consejo de Regidores del Ayuntamiento aprobó varias propuestas sometidas por el alcalde Manuel Jiménez en la que se reduce una serie de privilegios y beneficios que recibían tanto él como los concejales. Y si logra ser el que mayor pudiera pagar, nosotros inmediatamente hacemos la certificación correspondiente, le adjudicamos, pero tendrá un plazo de cinco días para pagar el valor del vehículo. La estoy comprando bien cara porque quien la recibió es un hombre serio y no inventa. El vehículo fue ofertado a nueve participantes de la subasta a un precio entre los 80 mil y 95 mil dólares.